Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Club Road of Shit Y bueno, nada más empezar, empiezan a ir contándonos la historia Este es el reporte, realmente, vale Vamos a ir saltándolo rapidito Aquí vamos, ahí tenemos la pantalla principal Y seleccionamos aquí si queremos, chica, chica Nuestro nombrecillo de personaje, aceptamos, registramos Bien ¿Qué vamos a hacer ahora nos dice? Venimos aquí al gate Y aquí tenemos las dongle, vamos a venirnos aquí a la primera ¿Qué trae? Vemos ahí front line, back line no tenemos a nadie, solo tenemos a estos dos personajes de una estrella cada uno Vale Explorarnos con su menor de stamina, vemos que tenemos cinco Supongo que subiendo de nivel se nos restaurará Esta es la única entrada, vale Forma del jugador Tenemos aquí el ladito, lo soltamos cuando queramos Un 6, venga Supongo que la primera partida estará ya predefinido Vemos que nos tira directamente hasta ahí Vale, ahí cogemos las moneditas Vamos aquí el ladito Este número se ajusta al poder mágico del tal Vale Se ha parado en el medio, un 3 Vale, otra vez predefinido Se ha parado cuando le he dado la cara Y ahí vamos A pelear Tenemos aquí a nuestros dos personajes Vamos aquí por dos Por el momento no podemos poner ni por dos ni en automático Y vemos aquí a la amiga parece que es Healer Y el nuestro tiene la vida de Vale, hacemos la vida de este Ahí la marcamos Y ahí Vale Intercambiamos posiciones Vale, que cae uno después el otro Perfecto Un enemigo fuera Es un mosquera hasta aquí arriba Y debería de caer Ahí está Victoria Vemos aquí una única Ahí tenemos 5 estrellitas Precios Rangues Cogemos aquí La recompensa Y vamos al hog Vamos ahí 145 de experiencia Nos quedan 4 de estamina A ver Ok Vemos aquí nuestros personajes Esta es nueva Por eso nos dice que la metamos al party Yo en party Y la ponemos aquí atrás Regresamos a la casita Volvemos al gate Y a la segunda Dupla Vamos Vamos para allá Vale, 1 Bueno, 2 He caído en el 2 Y seleccionamos Y seleccionamos Podemos seleccionar Ya me dice cualquiera de esas posiciones Vamos para aquí adelante Todo 6 Perfecto Y vemos que caemos justo enfrente Lo tal sería aquí Y ahora hay que hacer un 2 Y ahora hay que hacer un 2 Ahí estamos Es un 2 Debería de dejarme ir a recoger Porque se me viene para aquí Porque requería 3 movimientos Interesante Ahora necesitamos un 1 Ahí estamos Venga, ahora si es conmigo Y ahora pues ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pues claro Vamos a por el 6 Y ahí vamos a por el bosecillo Como vemos es bastante sencillo No tiene ninguna complicación A ver, ir por 2 Vale, ya me dejan ponerlo Para que vaya más rápido Perfecto Marcamos a abrir la habilidad De la maga nueva Pues ahí que pega 3 fogones El guerrerito Y ya está esto conmigo Bien Vemos ahí 5 estrellitas Blanquese Un objeto Y palma pita del mundo A ver que dice aquí la mía que hagamos Vamos a ver para que es el ítem este que nos han dado Atelier Vemos ahí el objeto Kudendagger Seleccionamos Y es para craftear aquí Pues el equipamiento Vemos lo material que nos pide Tenemos suficiente Con lo cual ahí lo crafteamos Confirmamos Una estrellita sobre 3 Bastante malillo Dice ahora que lo mejoremos Ponemos Necesitamos 2 iguales Vamos a ver Vamos a ver Ahí se pone más 1 Realmente no ha subido ni destreas Simplemente se ha puesto más 1 Vale Enchant Cogemos la gemilla Confirmamos Y bueno Tip class Vale Inclass attack speed Vemos ahí Le ha aumentado a la vez el ataque En un 8% Básicamente Enchant viene siendo Incrustar una gemilla Bien Volvemos aquí con nuestros personajes Manager Equipamos Pues vemos que no tiene nada Absolutamente nada equipado Esa es la única espada que tenemos por el momento Salimos aquí Vamos a casita Y ahí hemos completado ya el tutorial Logro desbloqueado Plicamos la pantalla para continuar Salimos de la forma Completamos Tengo una par de recompensas Oro y demás Seguimos El interior me dice que podemos hacer algo nuevo Si tiene que craftear Pues sí Seguimos crafteando Como firmamos Doy dos estrellas Ha salido Perfecto Crafteando otro más La única estrella Vemos ahí Tipo Talala Vemos para que Para que Que le sirve Udendagel 20% De una estrella Solo nos ha caído Uno de dos estrellas Mira Uno de tres Eso es bueno Eso es bueno Eso ya es otra cosa Deberíamos intentar conseguir Uno de tres estrellas De cada Bueno A ver De una estrella también Y el último Ya no tengo más palitos También de una estrella Pues nada Vamos a casita Y no podemos crear aquí más Eso sí Mailbox Inbox Vamos a ver Recogemos Recompensa diaria Y mis señores me dice que también tenemos aquí para reclamar 5.000 moneditas A ver Personajes En la conversación Vemos aquí Manager Skills Pasivas Y podemos aprender esta por boneditas Vale Activas Vale Un equipo Rising Clothes Cambio de personaje A ver Lear Adelante su grade Vale Y aprendemos Si vas Pues no puedo aprender ninguna A ver A ver Esta puedo aprender esta Voy a poner Restriction Y pasivas Y pasivas Aprende esta Como esta la tenéis aprendida Y ahí está No tiene más para aprender Y el amigo Pues tampoco Así que ya Cerramos esto Si Si Malayé Vamos a ver Si le podemos equipar Este ahí con el palito ese Es lo único que tenemos que le sirve Lo miramos de personaje Seventa y cuatro Seventa y cuatro Seventa y seis Seventa y veintitrés Ataque y ataque Speed Digamos que Pueden ser de Opciones Vamos aquí para este Y esta pues Vemos que es mejor Ataque Armor penetrativo Ataque speed Mucho mejor Que la que tenemos equipada Eso que no está mejorada Cerramos esto A ver Clean Emane Racing Taka No Racing Para aquí Simplemente es para la posición No tenemos a más héroes Así que salimos de aquí Show Gol de Ike Y material Vale Horglas consume Gol Cristal Eventos Salón de la fama Librería Inventario Vale Tenemos aquí la librería Bueno Ponemos aquí todo el El equipamiento Que podemos obtener De momento pues Acabamos de empezar Coliseo Nada Y para decir La tenemos más Deli Dungel Y tal Pero tal Ahora pues Desvinimos al gate Y continuar en principio Estamos ahí en uno de tres Pasamos aquí ya Bueno Si me dejarán No Tenemos que completar Primero la uno de tres Vale Vamos Ahora ya tenemos Armas equipadas Teniendo a hacer más daño Que bueno Antes tampoco tenía Mucho problema Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro Pasado Excelente No Excelente Vente para aquí Vamos a ver Eh Se mueve ahora Uno Uno, dos, tres Bien Seguimos Cuatro Que mal Tenemos las posiciones Pues aquí Piqui piqui Esto es como se cruza con el amigo Tenemos que ir a pegarle igual Pero bueno Vemos que se nos está limpiando En nada Y están con toda la vida Vale Vamos a llevar al ladito Y tenemos que hacer Bueno Me fijé Tres a ver si sirve Pues tampoco Quiero coger esto Y ahora tengo que hacer uno Mierda Dos Seguimos en las mismas Hemos pasado por allí Ahora sí Ahora sí Con tiempo Ha costado Pero ya cogemos ya el precio Y ahora ya le damos aquí al máximo Vamos allá a seis Para que se vaya Para que se me vaya el enemigo Lo ponemos ya justo enfrente Y aquí ahora con un uno Ya lo tenemos hecho Aplicamos aquí la habilidad de este Venga ahí los tres jugones Uno, dos, tres Ya está Os fuera Y el otro en cambio Listos Fácil y sencillo Y en principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya Nos vemos chavales